¿Cómo evaluamos el examen de un pie flexible normal de una niña de 5 años? Lo que evaluamos es la actitud del pie y la relación del retropie con el antepie que debieran ir en línea para no evaluar deformidades, sobre todo del medio antepie. Vemos la movilidad de su tobillo con rodilla en flexión y con la rodilla en extensión. Evaluamos la movilidad del retropie, lo que habla de la flexibilidad del pie. Y vemos si también tiene flexibilidad en las zonas del medio pie y del antepie. Finalmente, vemos la huella plantar y la tensión que adopta la fascia plantar con la rodilla en extensión. En máxima dorsiflexión del tobillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!